Buenas noches sean bienvenidos a lo que es sin límite a través de luna tv canal 53 que sigue siendo el canal de los campeones hay gente que no quiere que uno diga eso pero agradecido del señor jesús que nos permite llegar cada sábado de 6 a 7 de la noche a través de esta plataforma en pantalla están las diferentes redes sociales la página web de luna www.luna tv.com mi página web www.goldgreen.com.do para esta semana para esta semana el licenciado viene caliente 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 las tendencias están que se queman así comenta carlos álvarez señor y qué fue lo que pasó en el congreso en el congreso de la república dominicana señor un desorden somos el asmejreir del mundo eso no puede ser posible un enfrentamiento que lo que le pasa al presidente del colegio médico señor den una tregua entonces le está echando la culpa al presidente no debe de ser así nuestro minuto ecológico y mucho 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 más esto es sin límite a través de luna tv canal 53 ya iniciamos para sus denuncias en este canal envíenos sus mensajes a nuestro número de whatsapp 8 4 9 6 21 84 21 somos la voz del pueblo somos tu voz luna tv el canal de los campeones dame para los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belletas y tradición dame para los rincones donde te espera un gran sol humo pongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisque ella es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa los rincones hay que bella en nuestra tierra dale pa los rincones sus sabores su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país república dominicana turismo en cada rincón para lo que iniciaron tal de esto es sin límite a través de luna tv canal 53 mil el pasado lunes el pasado lunes fue la rendición de cuenta del señor presidente su tercero este 27 de febrero nuestros 179 años de vida republicana a las afueras a las afueras lo que yo decía la semana pasada la gente que exigen cuatro años más envíe la lámina señor director usted la tiene y lo que exigen el 30% yo le decía a ustedes que eso no suma nada que eso lo que crea es un caos y un desorden que eso no suma nada que mandaran a parar eso mírenlo ahí usted cree que es posible que es posible el día de nuestra independencia ese desorden en las afueras del congreso de ambas partes de lo que están juzgando con eso de cuatro años más y del diputado pedro botello si también ahí le envié la lámina señor gente con piedra en la mano nosotros somos el asmejreíl del mundo porque yo no he visto eso el día de la independencia que todos aquí eso no lo hemos entendido lo que es ser independiente y tener una independencia miren el desorden que se hizo ese día el día de nuestra independencia nacional el 27 de febrero de 179 años nosotros ser libres miren el desorden de dos grupos de dos grupos piedra, palo, amenaza a donde hemos llegado nosotros una mala imagen para el país quien no puede ver eso quien no va a ver esos videos a nivel internacional de ese desorden que nosotros hicimos el día donde está el presidente rendiendo cuenta donde están los diputados donde están los senadores porque un diputado y un senador no puede mandar a parar eso ustedes sabían que pedro botello iba con eso ese día entonces mándenlo a buscar creen una comisión y reciban lo en el palacio para que paren eso ese reclamo al igual eso yo ni sé cómo decirle eso que piden ese cuatro años más porque eso no es a lo loco eso es montado también debieron también debieron ni caso le hace a eso usted no ve que ni se paró a ver eso no le interesa eso en este tiempo no le interesa eso no suma nada métanse eso en la cabeza que eso no suma nada lo que pasa es que quieren hacer una campaña a los años 80 creyendo que eso incide mentira el que está decidido a votar ya está decidido quieran los indecisos de un 15 un 14 por ciento es verdad pero eso no suma usted cree que es posible que el día de nuestra independencia el día que el presidente va a rendir cuenta por lo menos no hubo un ministro que se tomara la iniciativa de mandar a parar eso paren eso eso no se puede ese día igual que recibieran a Pedro también un diputado los diputados y los senadores se deben al pueblo porque el pueblo es que lo eligen aunque muchos de ustedes no estén de acuerdo con ese 30 por ciento yo voy a ver ahora en las elecciones ahí si el pueblo es bien pero ahora no para no cumplirle con el 30 por ciento no ahora no ahora no me conviene pero ya en un año si me conviene el pueblo ah que bueno hay que hacer una lista de los diputados y senadores que no están a favor del 30 por ciento para ponerlo en todas las redes sociales para que no voten por ello yo estoy de acuerdo yo voy a empezar a investigar eso y a regarlo por las redes sociales diputados y senadores que no están de acuerdo con el 30 por ciento para en el 24 pasarle factura ah porque tú te debes al pueblo ah que eso no conviene que eso por qué por qué y hay que renovar esa ley también entonces tienen 364 días para reclamar ese día hay que respetarlo ese día se debe de respetar wow qué país nos gastamos no hay suerte no hay suerte usted dice el día de la independencia de la república dominicana porque qué desorden que hay en ese país pues ahí no se puede ir ese día un día de la asamblea que donde hay invitados gracias yo me parece que los invitados no se dieron cuenta de eso pero señor director ponga en pantalla a la gente con piedra palo y dándose trompa no pero eso eso es esto es que Nigeria Haití es un desorden no puede ser posible ponga las imágenes señor director ponga las láminas las fotos para que les dé vergüenza si tienen qué país qué desorden señor cambiando de tema señor se mencaba usted expresó en una de esas marchas que yo estuve bien a favor porque yo entiendo que eso es un negocio el presidente no le importa la seguridad social puede ser que sí tal vez porque no habló muy poco en su rendición de cuenta en base a eso pero usted dejó sin efecto ya el paro de todos los seguros excepto MAFRE porque usted dice que MAFRE ha tratado mucho los médicos que ha hecho esto o es todo o no es ninguno porque MAFRE que le llaman yo no conozco a nadie MAFRE no tengo publicidad de MAFRE no me importa MAFRE no conozco los directivos no sé quiénes son la gente de MAFRE usted dice porque hay muchos usted le pone traba a los médicos MAFRE le pone traba a los médicos no le paga los honorarios a tiempo bueno muchísimas cosas dicen ahí en un escrito de diario libre hay mucha gente que tiene mucho seguro MAFRE y que desean ir al médico yo creo que usted debe ser un poquito más humilde y decirle que usted quiere hablar con el presidente el presidente que lo reciba el presidente lo recibe si usted le hace un llamado públicamente el presidente lo recibe porque el presidente es un hombre democrático pero el pueblo no puede seguir sufriendo de eso entonces nos vamos a pasar lo que va de año igualito si a usted no se le cumple con sus derechos porque yo soy de lo que digo que si usted está pidiendo 10 y le dan 6 usted está ganando o le dan 5 usted está ganando porque es peor nada es peor nada entonces usted está ganando si le dan eso coja eso mientras tanto y después en el camino nos arreglamos con lo mismo que yo siempre le he dicho en el camino se arregla la carga pero no sea tan cuadrado usted está cuadrado a quererlo todo mucha gente dice eso se va a solucionar porque ahí viene la campaña y eso está bien pero mientras tanto el pueblo está sufriendo llame al diálogo de nuevo que es su derecho en cuanto vamos al personaje el personaje de esta semana el personaje de esta semana es para Inapa señor director le envié la lámina de Inapa miren 30 años de espera o un poquito más tenía Jaina por ese acueducto tú sabes lo que son 30 años esperando agua tenía que llegar Inapa y el señor Wellington Arnold en llevarle agua luego de más de 30 años de espera el gobierno del presidente Luis Abinader inauguró este jueves el jueves pasado el nuevo acueducto del municipio de Jaina provincia San Cristóbal que beneficia a 180 mil habitantes según el informado la obra ejecutada fue una inversión de 420 millones de pesos que impactará positivamente a los residentes de Villa Penca Villa Elisa Barsequillo Piedra Blanca Barrio Concepción y La Cerca entre otros más debemos de felicitar al señor director Wellington Arnold por esa iniciativa y por llevarle agua a esos sectores que esperaban ese líquido señor usted no sabe lo que no es tener agua usted puede durar dos días sin energía pero durar un día o dos días sin agua sin poder hacer hacer desde la casa poder bañarse poder cocinar eso evitar el agua le dedicamos el personaje esta semana para la gente de INAPA en representación el señor Wellington Arnold felicidades por esa iniciativa y al pueblo de Jaina y esos pueblos aledaños a cuidar el agua porque el agua es vida esto es sin límite a través de Luna TV canal 53 vamos a nuestra primera pausa comercial si, si este 4 de marzo del año 2023 cuando regresemos tenemos mucho más adelante señor director de Jaina 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 CC por Antarctica Films Argentina